Mi nombre es Luzmar Alviares, pertenezco a la empresa FICO Telecomunicaciones y estoy en el área de Ingeniería y Soporte Técnico. Realmente, cada una de las exposiciones en la que he podido estar siento que aportan un granito de arena para todo lo que tiene que ver el desarrollo de la empresa. En la exposición pude conocer proveedores tanto a nivel nacional como internacional debido a que la empresa en la que trabajo tiene mucho comercio con China y hay exportación a toda Latinoamérica. El negocio cara a cara me parece, en lo personal, que tiene un ámbito muy, muy importante debido a que de esta manera podemos entablar una relación más amena con nuestros partners o apoyo logístico. Organización, excelente presentaciones y auditores y empatía. Gracias por ver el video.